Los fonavistas volvieron a salir a las calles esta vez para mostrar una denuncia interpuesta a nivel nacional contra el presidente de la república, Alan García, por supuesta intromisión en el tema del referéndum en época electoral. Para ellos, el mandatario hace proselitismo contra la devolución de sus aportes al Fonavi. Ya hicimos la denuncia de intromisión política ante la autonomía del jurado nacional de elecciones porque esto es un ente autónomo y no queremos que en el futuro cualquier presidente se entrometa en el sentido de que eso traería graves consecuencias a una elección que estamos a portas, que en este momento es elecciones municipales, regionales y del referéndum que irá ahí una cédula. Los fonavistas aseguran que la devolución de sus aportes no afectará al presupuesto general de la república pues existe un fondo social para ello. Sostienen que el ejecutivo ha iniciado una campaña que tiene por objetivo persuadir a los peruanos a marcar el no en el referéndum. El presidente de la república en este momento al dar esas declaraciones le infunde temor, miedo, le infunde confusión a la población, entonces ¿qué ellos van a atinar a hacer? No van a atinar su campaña por el no, porque van a decir yo como pueblo no me conviene que se aumenten los impuestos, porque eso va a permitir que aumenten las cosas. La marcha se desarrolló por las calles del centro y frente al municipio, improvisaron un mitin. Durante la protesta, el candidato a la alcaldía de Trujillo, Oscar Loyola Zurita, aprovechó para informar algunas de sus propuestas en seguridad ciudadana. He conversado con unos policías que para ellos es una pérdida de tiempo hacer este tipo de batidas, porque se sale un poco a lo ciego. Lo que se necesita es ir hacia estructurar planes de inteligencia para poder saber dónde están los grupos de delincuentes, que no son muchos. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer ese grupo de inteligencia. El trabajo, las conclusiones de ello lo vamos a hacer llegar al general, al ministro del Interior, a la Fiscalía y al Poder Judicial, porque este es un problema de seguridad ciudadana, no solamente de la policía.